¿Qué es el tipo de coca? En Tibú no solamente hay una actividad de crimen organizado importante de tiempo atrás, sino que también hay cultivos por parte de las comunidades de cultivos de uso ilícito, en particular de coca, que generan unas rentas que son disputadas por una multiplicidad de grupos de crimen organizado. Así, esto genera serios problemas de violencia, pero además también hay problemas relacionados con la propiedad de las tierras en las que se cultivan estos cultivos de uso ilícito, y además de eso puede haber también dificultades serias en términos de disputas entre comunidades indígenas y comunidades campesinas. Es decir, es un verdadero cóctel de conflictividades al cual se suma la presencia de grupos del conflicto armado interno, en particular del ELN, grupos de la disidencia del EPL, que ahora llama al gobierno los pelusos. Hay un principio de solución en toda la región del Catatumbo y en particular en Tibú, que viene de la mano de los acuerdos de paz, y es la posibilidad de que se logren acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a los que ojalá se sumen algunos cultivadores que han recibido, si se quiere, apoyo o por lo menos protección de alguno de estos grupos de crimen organizado y grupos que hacen parte del conflicto. Lo otro que se requiere es inversión social que venga de la mano de estos acuerdos, pero la base, lo esencial para resolver los problemas de seguridad para la población en Tibú está en aplicar este acuerdo que hace parte de los acuerdos de La Habana, de los acuerdos con las FARC, en el sentido de que haya nuevos programas de sustitución de cultivos ilícitos que no consideren al campesino como un enemigo del Estado. Puede suceder en varios lugares del país, en particular en el sur de Nariño, en el Pacífico Nariñense, en algunas regiones de Arauca, en otros lugares del Catatumbo, en el Bajo Cauca Antioqueño, tal vez en algunos lugares de Putumayo, en esos lugares donde confluye el crimen organizado, los cultivos ilícitos y una muy precaria presencia del Estado. Y algo clave que explica también la presencia, digamos, de estas conflictividades y es el hecho de que no haya confianza en las instituciones estatales, en las instituciones de seguridad y justicia. No es tanto que no haya presencia del Estado, sino que las comunidades ven al Estado como un Estado represor y no como un Estado que vaya a resolver los problemas que los terminan poniendo en contra, precisamente, de la nación, de la sociedad, del Estado. Son zonas de frontera en el sentido de que están alejadas de la institucionalidad. Pues lo que hay que hacer es llevar una institucionalidad que resuelva sus conflictos y no una institucionalidad de represión.